hola qué tal hola que tal felicidades en este gran proyecto como te fue el experimentar tanto ella se puede decir oa pues fue una experiencia increíble la mejor que he tenido en la vida y creo que pues no puedo estar más que agradecido con demian con margo con todo el crew con todo el equipo porque ser como el niño nuevo de alguna manera o el actor nuevo este una película tan grande rodeado de super estrellas si no tienes apoyo no lo puedes lograr o sea no hay manera de estar preparado para tanta presión tanta emoción y sobre todo para tantas cosas increíbles entonces sólo puedo estar más que agradecido con todo mundo que me ayudó a llevarlo a cabo a estar ahorita aquí sentado y haberlo sobrevivido definitivamente y cómo fue el ser parte de estos largas tomas porque había tanto trabajo todos los de atrás tu enfrente cómo te fue enfocar pues mira yo creo que demian es un director digo es un autor ya muy muy particular y muy avanzado para su corta edad de alguna manera no para llevar pocas películas por así decirlo y tener un estilo tan contundente tan bien desarrollado demian trabaja mucho con todos los departamentos el departamento de maquillaje maquillando todos los días a 350 extras el departamento de vestuario trabajando para que todo se viera de la época florencia martín una compatriota latinoamericana de argentina que la está rompiendo acá en hollywood creando todos estos tambientes o sea era muy era muy difícil no estar como inmerso en la situación sabes o sea cuando todos ya de veras como en esta película cuando no hay cgi no hay animación este cuando todas las personas que ves en pantalla y todos los elementos que ves cada cada vez que ve estas tomas largas estaban ahí de verdad era muy difícil distraerse por así decirlo pero distraerse de la ficción distraído estaba porque pues hay mil cosas digo velo todo lo que pasaba en esta fiesta que lo quieres ver todo pero era muy difícil estar pensando por ejemplo en ver tu celular querías estar ahí todo el tiempo y eso no lo puedes lograr si no tienes como el apoyo de un equipo tan increíble como te sientes de ser un un chico capitalino que está en una película grandísima como ahorita la acabas de describir que ese pequeño niño quizás que fuiste que soñaba en estar en este tipo de película pues definitivamente es un sueño hecho realidad definitivamente es como un un momento como lleno de muchas oportunidades muchos cambios está viendo como muchísimo aprendizaje pero pues yo creo que ese niño que dices ese que le encantaba ver a las películas y ese que veía todos los fines de semana películas con sus abuelos pues está bien contento está bien contento todavía no termina de creérsela y yo creo que ni mi adolescente ni mi adulto ni mi viejo se la pueden creer todavía me encanta pues para penalizar cuál es el aprendizaje que te llevas wow pues que si hay cosas más grandes que uno no o sea que hay más cosas más grandes que la vida y que los personajes en esta película están en la búsqueda como de un sueño y yo creo que el aprendizaje que me llevo al final es que todo sueño tiene su precio pues felicidades con este proyecto me encanta hablar con otro de la ciudad de méxico porque yo soy mexicana igual que vive en los ángeles perfecto qué buena onda gracias por tu tiempo muchas gracias